Hola, assassins, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, continuamos justo por donde lo dejé en el capítulo anterior, que yo estoy continuando, pero vamos, continuando, continuando justito, y tenemos que ir a hablar con Hipócrates, así que, venga, vamos a ello, yo, 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 que está ahí en esa colina, investigando nuevas formas de curar a la peña, ahí, investigando nuevos avances médicos. Ya sabéis que se le considera como el padre de la medicina, así que, bueno, vamos a hablar con él, y a ver qué nos cuenta. Gruta de pan, y roba el tesoro, luego lo robamos. Pero, como otros cuidadores, asumieron que su enfermedad era un castigo de los dioses. Sufre de negligencia. Cuestionando la tradición. Tú eres Hipócrates. Sí, y estoy muy ocupado. No tardaré más que un instante. No quiero distraerte de tus pacientes. ¿Y tus estudiantes? Observación, ensayo y experimentación son cruciales para los tratamientos. Mis adeptos lo están aprendiendo. Vengo de tu clínica en Argos. Sostrato me pidió que te diese esto. Sabía que se me olvidaba algo. Sostrato es un buen médico, pero como aprendiz, nadie le hace sombra. ¿Le pediste dinero a cambio de la entrega? No. Sabía que os estaría ayudando a tus pacientes y a ti. Con eso me sobra. Admirable. ¿Y cómo habías dicho que te llamabas? Cassandra, de Esparta. Un placer, Cassandra, de Esparta. ¿Qué quieres de mí? Tupe. No, no. A ver, busco a una mujer. Sí, ¿no? Más que necesito tu ayuda. Vamos directo al grano, ¿no? Estoy buscando a una mujer espartana. ¿Por qué crees que debería conocerla? Me han dicho que podrías haberla ayudado hace tiempo. Quizá puedan ayudarte los sacerdotes del santuario de Asclepio. No jorobes. Guardan registros de todos los que pasan por allí. Por favor, Hipócrates. Vengo de muy lejos para verte. Igual que este paciente. Y que el de antes. Y que la de antes de ese. Mis pacientes me necesitan, pero me robaron mis notas sobre enfermedades mentales. Recupéralas y te ayudaré a encontrar lo que buscas. Rápido. A este paciente no le queda mucho tiempo. Ay, pues venga. Si no le queda mucho tiempo, vamos a hablar. Según su estrato, ¿no te agrada que la gente mencione tu... ya sabes? ¿Ni qué? Tu pelo. O su ausencia. Sí. Sí. Tú haz chistes mientras vas por ahí posando como una escultura de cidia asandante. ¿Dónde podría encontrar tus notas? En el fuerte de Tirinto, cerca de aquí. A lo mejor te las dan si se lo pides. Sí, claro. Si no, pueden ir preparándose para luchar. Conmigo. No seré yo quien diga a unamistios cómo hacer su trabajo, pero te ruego que no mates innecesariamente. Bastante sangre se ha vertido en esta guerra. O sea, que lo haga sigilo. Muy bien. ¿Se llevó tus notas, crisis? Ah, ya conoces a la sacerdotisa. Ella no, el comandante del ejército local. Aunque comprendo su desesperación. Están sufriendo de un agotamiento bélico muy grave. ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol! A ver, la mujer, nuestra madre, se supone que ha podido venir aquí con nuestro hijo herido. Pero no tiene mucho sentido, creo, porque ninguno de los demás nos han dicho que lleva para un bebé consigo, ¿no? El bebé que ya sabéis que es... no me acuerdo ahora el nombre original. Deimos, ¿vale? Ya sabemos quién es. Así que no tiene mucho sentido esto, o al menos yo no lo encuentro, pero bueno. ¿Y qué tenían de interesante esas notas? Eran apuntes sobre enfermedades mentales, donde hablaba de lo que los sacerdotes llaman enfermedad sagrada. Es lo que aflige a este paciente. Está perdiendo el control de sus extremidades y echa espuma por la boca. Temo que deje de respirar muy pronto. Y no te acuerdas. Lo escribiste tú, ¿eh? Y no te acuerdas, en serio. Vale lo que pueda con lo que me has contado. Buena suerte. Dependemos de ti. Muy bien. Muy bien. Pues... Pues, pues. Vamos a robar primero el tesoro, ya que no tenemos mucho tiempo. Ahí está el tesorillo. Pues a por él que vamos. Y no larga... A ver dónde cojones está. Yo me voy a cagar en todo, ¿eh? ¿Dónde cojones...? Ahí hay una cueva, tú. Fruta del pan, vale. A ver, eh... Estaba por aquí, ¿no? Pero esa no es. Esto qué mierda es. Vale, muy bien. Pues acabo de perder totalmente ahora... Eh, eh, el... El tesorito. Lo acabo de perder. De vista. Y ese no va a ser. Porque está muy lejos. Y yo me voy a cagar en todo lo cagable. O sea, vosotros lo visteis, ¿no? Estaba como por aquí, ¿no? Estaba en esta parte. Míralo, ahí está. Vale, pero es en la cueva. Es en la gruta del pan, imagino. Así que no podré ir por aquí. Vale, bueno, vamos a... Un garrote de bronce de perifetes, ¿ok? Vamos a ir a la zona que tenemos que ir. Que sería... Por cierto, ese es un cofre importante, ¿o no? A ver, esto fuera. El doctor lo atenderá enseguida. Habla con Dimas para obtener apuntes. Y este otro. Y este otro. De Perseo, mapa. Vale, se supone que esto es Argolide. Y es en ruinas antiguas de Perseo. Aquí, vale. Al norte. O sea, que es esta parte seguro. Vale. Y luego, en más, lo voy a... Sí, lo voy a dejar ahí total. Porque esto no se va a quitar. Y luego tenemos otro. La otra misión. A lo mejor está más cerca. Así que vamos a ponerla. Que está... Valle de los sueños. Que es en esta parte. Y está al oeste. O sea, aquí, se supone... Al oeste del campamento militar de Trecén. Vale. Está en el centro del Valle de los sueños. O sea, es este sitio. Vale. Y nosotros estamos aquí. Vamos primero a esta zona igual. O vamos primero a esto, luego a esto y luego a esto. Sí, yo creo que mejora esta zona. Para así investigar todo esto un poco. Luego ir aquí y luego ir aquí. Creo que es mejor así. Así que nada. Campamento que, por cierto, nos hemos encontrado. Que podríamos hacerlo ya que estamos aquí. Bueno, intensiva, intensiva tampoco es. Ah, que no tengo más flechas porque soy el puto amo. Pues del tirón, colegis. Pues del tirón, colegis. Ya tengo flechas. Liberado. Vamos, por cierto, ya de paso a mirar dónde está por aquí la tabla. Ahí la vemos, justamente al lado nuestro. Y ya está. Y no más nada. Así que venga. Voy a pillar ya la tablita. Ok. Y este se ha quedado totalmente pillado, ¿no? Sí, un bug. Pero lo saqueamos igual. Perfecto. Ya me he encontrado dos bugs de este estilo. Dos. Uno, que iba por un camino y me encontré a un nota con las manos en el aire. ¿Vale? En plan... En plan la típica figura que se pinta para ver el perfil, el frente y demás. Y luego este que se ha quedado pillado, que no ha muerto increíblemente. Así que nada. Ven para acá, campeón. Ah, que a ti te hemos liberado, ¿no? Ok. Pues igual que te libero, te mato. ¿Para qué? Para pillar un poquito de... ¿Cómo se llama, tío? Siempre se me olvida lo amarillo, ¿vale? En fin. Siempre se me ha olvidado un poquito el nombre. Fuego no está disponible. Así que por aquí ya sí que va a estar. Además no viene mejor. ¿Por qué miras para atrás, Pablo? Pues muy sencillo. Para que aparezca detrás mío. Epidauro. Bueno, ya estamos llegando, ¿eh? Al primer Medicus. Templo de Epidauro. Aquí estamos. Y se supone que por aquí... ...debería estar el médico. Está al oeste del campamento militar de Treceño. Pero claro, tampoco dice... A ver, dice también... Está en el centro del Valle de los Sueños. Así que se supone que debería ser aquí. Pero... Pero... Ahí vemos una estatua. No sé si tenía un arco... ...o un arpa. Ahora lo veremos mejor. Está cerca del fuerte. Aquí no veo ningún fuerte, también te digo. Está al oeste, perdón. El campamento militar. Buenísimo. Vale, no. Este es Asclepius. Supongo. Por el símbolo este de la... ...medicina. Imagino yo, ¿eh? Vale, esto lo aceptamos. Y... ...nos vamos hacia... ...allí, creo, ¿no? Ah, no. Espérate, que la zona que estoy... ...a la que tengo que ir es esta. Crack. Así que... ...na, vamos para allá. Caballo, ¿dónde viene? De allí, tío. Te va a tomar por culo. No, no, no te... ...por qué, por qué, por qué. Es un... ...con el mando de consola no me pasa. ¿Puedes venir ya, compañero? Que al final voy a llegar yo antes corriendo. ¡Gracias! Cuidado con las gallinas estas, asesinas, ¿eh? Que me aniquilan. Por cierto, mola mucho cómo vienen los buitres. Y eso es un detalle que me ha gustado mucho. De cómo vienen los buitres... ...eh... ...cuando mato a alguien. O sea, tras un tiempo aparecen algún buitre que otro. Y eso mola. Vale, vamos a ir primero aquí. Santuario de Asclepio. Genial. Y... ...vamos... ...a buscar al objetivo que tiene que estar por aquí, ¿no? Ahí está. Genial. Luego tenemos otro objetivo... Está por aquí. Por ahí. Y otro objetivo... Tengo que hablar con él. Aquí. Genial. Todo eso son los ayudantes. Se supone. Vale. Por ahí más cosillas. Genial. A ver, me cago en todo lo que ha habido. ¿Aquí que hay tumbas? El santuario de Asclepio. Dios de la medicina. Para curarme confío más en un médico que en un dios. Vale. A ver a este qué le pasa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si vienes a recibir un baño de purificación... ...tendrás que volver otro día. Vengo a por información. En ese caso... ...te puedes ir yendo al Hades. ¿Cómo? Necesito información sobre una mujer de Esparta... ...que vino aquí hace muchos años. ¿Tienes las orejas llenas de mierda de tu águila? Tengo órdenes estrictas de no hablar con mercenarios. Y menos sobre espartanas... ...o bebés heridos. ¿Cómo los hablo del bebé? Mi águila te arrancará la lengua, sacerdote. Perdón, la lengua no. No como mi don. Crisis nos amenazó. No podemos hablar con la portadora del águila. ¿Os amenazo? Háblame de la mujer y su bebé... ...y puede que no te ahogue en los baños. Esto sí que es una amenaza. No, por favor. Ya hay un cadáver dentro. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Serpientes! Serpientes. En todos lados. Se habrán escapado del tolos. Las tenemos para hacer tratamientos... ...pero han invadido los baños. ¿Murió alguien por ellas? Un paciente se estaba purificando... ...cuando entraron culebreando. Tenía pánico de ellas... ...y cayó muerto en el momento. Ahora es el hogar de las serpientes. ¿Y igual se desmayó? No hay problema con las serpientes. ¿Hablarías conmigo? Pues claro que sí. El baño purificador es crucial... ...para alcanzar la sanación. Vale. ¿Qué tiene que ver el baño... ...con la curación de los enfermos? Asclepio solo visita... ...los sueños de los puros. Cuando llega un enfermo... ...ofrece un sacrificio... ...y purifica su cuerpo en los baños. Solo entonces lo dejamos descansar... ...en el Abaton... ...donde Asclepio se le aparece... ...y lo sana. Claro que sí, campeón. ¿Cómo se escaparon todas esas serpientes? ¿Y por qué hay tantas en el santuario? La culpa es de Dorieo. Se suponía que iba a guardarlas en el Tolos. Las serpientes sanan a los pacientes... ...con enfermedades de la mente. Sus iseos son como besos de los dioses. Acabaré con las serpientes en un momento. Ícaro se va a dar un festín. Procura no matarlas. Dorieo se enfadará muchísimo... ...y ves sus serpientes sagradas hechas puré. ¿Y cómo voy a librarte de ellas entonces? Las serpientes acuden al calor de los baños. Si los llenas de agua fría... ...regresarán a su agujero. Puedes aprovechar la tubería subterránea. Me ocuparé de tu problema con las víboras... ...y luego me contarás lo que quiero saber. O te reviento. Aunque lo suyo sería reventarle y ahí ya está. Pero bueno. En fin. A ver. Hay que ir hacia aquí. Vale. Vale. Dijo que había una zona subterránea... ...por la cual podíamos acceder. La tubería subterránea lleva a una fuente. Vale, pues... ...pues por aquí tiene que estar, imagino. Ah, no, espérate. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me sumerjo tú? ¿Por qué no me puedo sumergir? Con la C. No me puedo sumergir, eh. Vale, igual es que no hay que sumergirse de todas formas. O igual es un bug... ...que suele pasar... ...de vez en cuando. Vale. Vale, ahí hay fuego, así que imagino que será por ahí. De todas formas. O igual, ¿no? La tubería subterránea lleva a una fuente de agua. Es que agacharme me puedo agachar. Y por aquí como que no puedo ver nada. Pero la cosa... ...es que tampoco... ...se supone que tampoco puedo... ...puedo bucear. Entonces no lo sé. O tengo que buscar una fuente de agua... ...porque en esa fuente hay unos canales y demás. Que igual es eso, ¿no? Porque por ahí arriba... ...no hay nada. Vale, a ver. Fuente de agua. Esto no se considera una fuente de agua, imagino, ¿no? Pues ni idea. Me cago en todo. Esto es lo del cementerio. Es que a ver, se supone que la tubería... ...pues estaría, yo que sé, por aquí por el agua, ¿no? Imagino, pero... Pero es que como no me puedo sumergir... Es que no puedo sumergirme, tío. Es que no es para nada profundo. Y fuente de agua... ...no veo ninguna. Vale, vamos a seguir investigando. Yo que sé, tío. Tendremos que llegar a una fuente de agua y punto. Pues venga, vamos a eso. Vamos a ceñirnos... ...al plan. Encontrar una fuente de agua. Y desde ahí se supone que se encontrará la tubería, pero... ...como que no tengo el todo claro, pero bueno. Una fuente de agua. Por aquí a lo mejor hay alguna fuente. Ah, amigo. Esto puede ser. Igual aquí hay una fuente, ¿no? O algo. Venga. Pues no encuentro, tío. Porque por ahí dentro tampoco veo nada. Y me estoy rayando telita. Eso, por cierto. Eso ya lo hemos pillado, ¿no? O no lo hemos pillado al final. No, no lo hemos pillado. O tendremos que ir para allá. Pues vamos a... ...a subirnos ahí. Me voy a cambiar el modo del juego a que me lo den más caíto, ¿eh? Porque no lo encuentro. No veo ninguna fuente de agua. Veo la piscinita esa. Pero por aquí no veo ninguna fuente de agua, trono. Y aquí dentro no habrá, ¿no? No lo parece. Pues para nada. No lo veo. Voy a cambiar los ajustes, tú. Modo de juego, exploración, guiado. Vamos a ver qué pasa aquí. Guiado. Me lo tienen que dar todo sencillísimo. Pero. Pero tampoco. Porque no me ha cambiado nada. O sea. Es que los puntos esos ya los tenía yo. Pero al final es algo tontísimo. Como siempre me suele ocurrir, pero. Es que no sé cómo llegar aquí. Lo veis, llego a esta parte. ¿Y de aquí qué? Ahí está la conducción. Si la abro, inundaré el baño. Y me desharé de las víboras. La tontería, gente. Como siempre, la tontería. Como siempre, la maldita tontería. Si es que, es que, es que, es que, chaval. Pero bueno. Hemos tardado 10 minutos para la tontería. Es que los flipo, tío. Los fails. Ya está, campeón. Mira que era una chorrada, ¿eh? Nope. He inundado los baños con agua fría. Hasta nunca. ¿Y bien? Bien. ¿Qué? Me he ocupado de las serpientes. Y ahora me vas a contar lo que sepas de la espartana y su bebé. En realidad, no sé nada. Aún no estaba yo. El que sabe de eso es mi don. Pero no te lo va a contar. Porque no tiene lengua. No le va a contar nada a nadie. Se está partiendo. Por favor, quiero romperle el brazo. Malacques víboras. Me, me... O sea, me hubiese... Tengo un nombre. Mi don. Me hubiese gustado... Romperle la mano, amigos. Pero bueno. Vamos con... ¿Con qué? Vale. Aquí que estamos muy cerquita. Vale. El santuario. Vale. Me estoy mareando un poco. Me estoy mareando un poco. Porque eso me lleva otra vez al mismo punto de antes. ¿O qué? En fin. Vamos a irnos para allá. Que se supone que puede estar... Mirón. Midón. O como se llame. Que no tiene lengua. Pero bueno. A ver si es ese. Espero que Asclepio alivie su sufrimiento. No es ese. ¿Sobrevivirá? No, si los dioses no atienden nuestras súplicas. Últimamente llegaron muchos atenienses enfermos a Largólide. Y pocos han vuelto. Esta pobre comparte su enfermedad. Vale. Eh... Quiero información ya. Sobre una mujer de Esparta que pasó por aquí. Me avisaron de que vendría alguien con un águila. Una asesina implacable. ¿Y te parece sensato negar a una asesina implacable la información que busca? Mi misión es curar al enfermo. Ayúdame a atraer la atención de los dioses y te contaré lo que pueda. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Su enfermedad parece impurable. Y se está extendiendo. Los sacrificios no han llamado la atención de los dioses. Cerdos, cabras, nada es de su agrado. Necesitamos una bestia cuya sangre avive las llamas para que Asclepio las vea. ¿Qué animal tenías en mente? Han llegado rumores de un toro blanco como la nieve que anda por los alrededores del santuario. Ve al oeste, hacia la costa, y tráemelo con vida. Ofreceremos a los dioses un sacrificio que no podrán ignorar. ¿Con vida? Genial. Si vas a cortarle el cuello igual, ¿para qué quieres al toro con vida? No solo vamos a cortarle el cuello sin más. Primero, vertemos agua sobre su cabeza. Si asiente, continuamos. Dioses, mortales y animales. Todos deben participar voluntariamente en el sacrificio, o será impuro. Para salvar a tanta gente necesitaremos la sangre, los huesos y la grasa de la bestia. Ok. Háblame de crisis. Los tiene a todos aterrorizados. Nosotros le enseñamos todo lo que sabe sobre curación, sobre los dioses. Luego encontró nuevos maestros, gente embascarada. Ellos la cambiaron y pudrieron su corazón. Ahora son sus dioses. Os conseguiré ese toro. Vale, a ver lo del torito, ¿eh? A ver lo del torito, gente. Vale, el torito, que bueno, tenemos que saber dónde está. Y es... Monte Corifo. Vamos allá. Monte Corifo, Monte Corifo, Monte Corifo. Se supone... Al norte del Monte Corifo. Aquí está. Norte es solamente esa, así que será esa. El toro fue avistado cerca de las ruinas de Asine, que está aquí en las ruinas. Así que por aquí está el toro. Muy bien, pues vamos para allá. Hasta luego. Un corazón por una cabeza. Muy bien, pues... Allá que vamos. Tampoco debería estar tan lejos. Así que... Nada. Habla con el soldado espartano. ¿Segui misión? ¿Qué es de misión? ¿Qué es espartano? ¿Qué me estás contando? Tenemos por aquí una misión cerca. A ver, no era mi objetivo realmente, pero tengo curiosidad. La misma voz. Ya empiezan a desaparecer lugareños. Yo también he hecho desaparecer a un par de personas, pero se lo merecía. He escrito un informe en este papiro detallando su posición. Pero no puedo dejar que se escapen mientras se lo entrego a mi comandante. Lo que tú quieres es que se lo entregue al comandante espartano. Así es, ese es el plan. Pues vale. Muy bien. Pues si lo encuentro, pues se lo daré, ¿no? De mi casa. ¡Date prisa! Sí, una prisa loca llevarás. Una prisa loquísima, amigo. Vale, por allí está. Bueno, ya lo haremos. De momento no es el objetivo. Joder, salta, colega. Vale, y ahora pues... A la E para ir al marcador del mapa. Genial. Tenemos que irnos a unos 200 metros, o sea que tampoco está tan lejos. Está cerca del objetivo, entregar el mensaje. No, ese no es el mensaje, pero bueno. Uh, lo tienen capturado o algo, ¿no? Quizás. Sería lo más lógico, también te digo. Vale, parece que no hay más nada ahí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amiga? O sea, ¿a dónde vas? Claro, se ha quitado el icono del mapa. Y se ha puesto a volver. Voy a ir con cuidado por aquí. Con sumo cuidado, sí. Buenitadísimo. Eh... No sé por qué he sacado... Eso. No parece haber muerto voluntariamente. Tendrá que bastar su corazón para hacer el sacrificio. Uh... Vale, igual lo engañamos. Aquí hay un león. Adiós, león. Qué sensación más rara. Hemos pillado el corazón, pero no se ha visto nada. Así que... Ok. Ya está. No hay más objetivos por aquí. Sí que hay, sí que hay, sí que... Ah, ah, ah. Vale, tenemos uno ahí. Tenemos una tablilla también que hay que pillar. A ver si la encuentro, que no sé. Algunas veces el águila como que se vuelve tonta. Y no marca los dos puntos, tío. Y además, esta es la tercera vez que me está pasando ya. Creo que voy a tener que reiniciar o algo, eh. Libera el cautivo. ¿Qué cojones? No, 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 no. Ah, que me cago en todo lo que hable con la tontería. Vale. En fin. Vale. Vale. El segundo. Me falta uno. Y me falta también la maldita tablilla de los cojones. Que no sé dónde está. Como veis, ahí hay un... Un buitre. Y mola bastante. Mola bastantito. Vale, ahí tenemos otro. Y vale, la tablilla tiene que estar por aquí. Se supone, claro. O por aquí arriba también. No, no está. Adiós a la vida. Adiós a la vida. A tu vida. Porque, a ver. Por dentro, por ahí no estará, ¿no? Es que es lo típico también. Ya viene un tonto a las tres por ahí. Que vamos a pasar de él un poco. Tablilla. Aquí hay algo, pero esto no es una tablilla. Vale, me interesa que él nota a este. Venga, para acá. Y al otro no lo veo ahora, tío. Quiero esa recompensa. ¡Buenos! 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 Tampoco, ¿eh? Vale, pues otro nuevo Supongo que la tablilla deberá estar por aquí Pero No lo sé con seguridad Es que esto ya está casi Hecho Y solo falta la puta tablilla de los cojones ¿O es que qué pasa? Todo se ha complicado un poco Ya no te indican nada Porque es que si es así Me molestaría bastante Es que como veis Es que nada, tío No sé si es que lo han actualizado o algo Ahora para que no encuentre el pájaro tantas cosas O yo qué sé Pero falta la maldita tablilla Y no la veo Pero no la veo por ningún sitio Pero por ninguno Y esto me molesta un montón Porque es gana de perder el tiempo, tío Es gana de perder el tiempo, tío Pues nada Ya está No la veo ¿Qué quieres que haga? No la veo Estoy por reiniciar el juego y todo ¿Lo reinicio? ¿Qué hago? ¿Cargo la partida? ¿O qué? Tengo un punto de habilidad Podría pillar esto, por ejemplo Y esto me podría dar Un poquito de vista Pero es que también Gastar un punto en eso Me parece un poco Un poco en plan mal, ¿no? No sé si me entendéis Vale Pues nada Ya está Paso, tío Paso no Voy a cargar la partida Gente Vale Acabo Saque información del sacerdote Vale Acabo de De cargar partida Vamos a ver si ahora Pues no Ahora Ahora nada Ahora sigue esto estando Exactamente igual A lo mejor es una actualización Para aprovechar un poco El El sentido Ese extraño Que te localiza el dinero Y demás Igual es eso Igual es una maldita actualización Porque es que Es que no lo pilla Tío A no ser que sean Las ruinas de a tomar por colo Como esas Pero que va Es que Es que no me lo pilla Es que no sé dónde están Es que esto es una mierda Esto es una mierda Pero bueno ¿Y caballón de cojones esta? Aquí En fin Vámonos al objetivo Y ya está Tronco Pero vaya mierda Ñordo Por cierto Por aquí teníamos Una misión de matar No De entregar algo Al general ¿No? Si no me equivoco Fijaos Ahí es No Esto es lo del médico Lo del sacerdote Y todavía están luchando Los guardias ¿Eh? ¿Qué había ahí? ¿Encontraste el toro blanco? Si Pero el corazón No pude traerlo con vida Pero he conseguido arrancarle el corazón No será suficiente para complacer a Asclepio La bestia murió contra su voluntad Y solo un corazón no nos permitirá rezar por más de una vida Por favor mis dios El toro blanco que mataste era mío Y mi granja abastece a media argólide Si muero Habrá hambre Te lo suplico Mi esposo falleció víctima de esta enfermedad Tengo dos hijos ¿Quién cuidará de ellos si muero? Soy rica Y pagaré por tu bendición No pasa nada Ofréceles el sacrificio Tú provocaste esto Decide qué oración será oída por los dioses O la de Obviamente La de la niña Está clarísimo La de la mujer es Es tonte Y a la del granjero No O sea Yo matar al granjero O sea Hacerle caso a la loca esta No Pues no voy a matar al granjero Porque el granjero tiene razón Se morirán todos de hambre ¿No? La de la niña ¿Cómo se siente esta niña Pequeña y abandonada? Reza por ella ¿Lamentarás esto? ¿Cómo? 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 Una decisión difícil mis dios Pero ya está tomada El resto está en manos de los dioses Yo ya cumplí sacerdote La mujer espartana que buscas ¿La conociste? Su visita al sanitario es legendaria Pero fue antes de entrar yo El hombre que buscas es Midón El venerable sacerdote Solía hablar mucho de ella Antes de cortarse la lengua Eso sí ¿Se cortó la lengua? Cuando no está curando a los enfermos Está en la casa de invitados Pasa mucho tiempo siendo Atendido por la servidumbre Gracias No olvidaré que me has ayudado Y esta gente tampoco olvidará Que la ayudaste Bueno, el ganadero ese está Enfada conmigo Que no tiene sentido Ay, ya te has curado Ya se ha curado la niña Ya se ha curado la niña Vamos a celebrarlo, compañero Ah, no Este es part... Vale, ok No te puedo matar Muy bien, misión completada Genial Todo bien No sé Yo no he entendido Por qué se ha... Por qué se ha enfadado el ganadero Por no hacerle caso a él Pero si le he hecho caso Creo, ¿no? O lo han sacrificado al final A ver El ganadero decía Si me sacrificas O sea, no me sacrifiquen Eso es lo que decía el ganadero La niña decía Que da igual Que simplemente El corazón Y la madre Creo Decía que nada Que me pagaba dinero Por matar al ganadero Y yo no he aceptado eso No sé Vale Eh... Entrega el mensaje Vale, entrega el mensaje Esto está más cerca Así que vamos a hacerlo Fíjate Si estamos cerca Es más El espartano Tiene que ser ese de ahí Por lo que Genial Completamos ya también esto Estupendo Ah, aquí está de nuevo ahora Joder 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 Ya está Venga Un hombre dijo que era para ti Ah, justo lo que necesitaba Anda a ver si La mimó A ver que me da Cuchillo usado Cuero blando Y 700 dragmas No está mal Mutis por el foro Y experiencia Un poquito más Muy bien Eh... Continuamos Hacia allí era Así que nada Vamos a hablar por fin Con el... Del lenguado Y ya está Y ya estaría Así que nada Nos dirigimos para allá Espero no pasarme Se supone que la misión Me la tienen que... Indicar muy prontito Y eso espero Vale Y tenemos Una nueva zona A ver si el águila Se espabila un poquito más Vale Genial Estupendo Y estupendo Tenemos que matar A los tres capitanes Estos Buenos días Y buenos días Ya está ¿No? Muy bien Solo queda uno Mira Misión más cercana Ya está aquí Ahí está Sí señor Habéis visto ¿No? Que bien Que todo Que guay Y solamente hay que cargarse Al contraestrés Este Lo vamos a cargar Así Vale Pues así Pero así Sí 28 Débora Débora La La Débora Hombre Madre mía Vamos a ir a por ella Toma Débora La Débora Hombre Que te he hecho además Un crítico Colegui Vale Vamos a interrogar Aquí al Colegui Todos muertos Ya Así que Perfect Y esto ¿Qué es? Contacta serpientes Ok Tiene que tener un arma ¿No? Ahí No A ver Mirón Dormirón El que no hable Será Bueno Es un tío Así que Guardias Están muertos Tú tienes que ser Mi don Mierda Me dijeron que no matará No me acuerdo Lo que no tiene lengua Lo que no tiene lengua Sí o no Ah Genial Bueno Todo esto Da igual que lo diga ¿No? ¿Y hacen con sirvientes Todos los sacerdotes del santuario? No soy su sirviente No suene un lazo sagrado Sagrado Buenísimo Vale La mujer espartana Se llamaba Mirrina Sí señor Dicen que llevaba Un bebé consigo Era suyo El bebé El bebé Estaba al borde De la muerte Cuando llegó Hombre Normal Salvaste al bebé No Hizo cuanto pudo Pero la criatura Estaba gravemente herida Te llegó a decir Hacia donde iba Vale 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 A ver ¿Y si el bebé Murió y luego resucitó O algo así O lo resucitaron? No lo sé ¿Vale? O le dijeron Que había muerto A la madre Y ya está Pero siendo como es la madre Imagino Que debería No sé Debería haber Sospechado algo ¿No? Digo yo De ahí que Bueno Pues luego Mirrina Todas las historias Que nos han contado Sobre ella Nunca nos dijeran Que tenía un bebé Porque aquí En esta parte Murió entre comillas Que bueno No creo que muera Porque es Deimos Pero Algo pasó Ya sé Por qué crisis Te hizo cortar la lengua Ay que genial Exacto A lo mejor Lo durmieron O algo ¿No? No te creo ¿Cómo que ha muerto? ¿Ha muerto mi bebé? No sé qué decir Ha sido una suerte Que hayas sobrevivido Tanto tiempo Ha sido una caída Devastadora Mi bebé Mi bebé Escucha No podemos hacer nada más Será mejor que sigas Tu camino Alabada sea Era Se han ido Los dos Se han ido Bueno Bueno a ver La madre debería saber Que yo estoy O sea Que Cassandra Está viva Lloró Lloró por esa mujer Que se llevó Que se llevó al bebé ¿Verdad? Y te hizo cortar la lengua Para ocultar la verdad ¿Dónde está Crisis? Ya veo Dicen que Crisis Posee todas las lenguas Por aquí La encontraré Y entonces Cortaré unas cuantas más Podríamos haber amenazado Un poquito Pero bueno Vale Tenemos nueva misión Que no se me coloca Automáticamente Así que vamos a Colocarla nosotros Que sería Esta Vale Habla con Dimas A ver Un momentito Habla con Dimas Para obtenerlos A punta de Hipócrates El médico está En Argólide Vale Sí La zona esta Ok Tenemos que ir para acá En ruinas antiguas De Perseo Exacto En el norte Aquí Muy bien Pues Vamos para allá Vámonos Además Por aquí Cerca No me jodas Tío Joder Me cago en todo Que me he equivocado Ahí con los controles Muy fuertemente ¿Dónde está el Tonto Las trenas Es que está corriendo Venga Ya está ¿No? Ya pasó Ya pasó Marón El patas El patas Largas Pues Ya no tiene Ni patas Tras esto Vale Hay que ir Hacia allí Pues venga Vámonos A 240 metros Hacia Priori Vamos 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 Y genial Me encanta Cuando dice eso Nada tío En serio Please 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 Vale Vamos a dar un pequeño rodeo Ahí está Vámonos Vámonos A ver A ver Compañero Habéis visto El águila Como Como ha luchado ¿No? Y esto es tan Fanadísimo ¿Qué pasa? Otro Otro Bug A que Otro Bug Gente Estoy O sea Lo han actualizado Lo han tocado Algo Porque esto O sea Llevo O sea Ya llevo Treinta y pico Hora Vale Pero Llevaba Treinta y dos Hora Sin ningún Tipo De bug Sin ningún Tipo De bug Prácticamente Pues Pues nada Ya está Genial Muy bien A ver Vamos a ver Que hay por aquí Tenemos Roba el tesoro Y mata al tal Vale Pues ya está hecho Copillas Vale Pues Vámonos Vale Ahí está El fuerte Triguita la enfermedad Del fuerte De Tirinto Esto lo vamos a Completar Gente Así que Nada Queda dicho La poderosa Tirinto Construida por los Cíclopes Según la leyenda Perfectísimo Muy bien Vamos a quedarnos Por aquí Y vamos A ver Por donde está La zona Por ahí Tenemos Cositas Interesantes Vale 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 Esto es Grande Genial ¿Por qué Dijeron así Las notas De Hipócrates? Ah y dijo Que no matara a nadie O como Pero a ver Si es un campamento Me tengo que cargar A todo el mundo Aquí si me acuerdo Que me dijeron En un capítulo anterior Que no matara a nadie O algo así O que no matara a muchos Que la menos O sea Mientras menos sangre posible Mejor Pero Quien sabe Es grande Es grande esto Vale Esa Obviamente Esa cueva Pues da O ese pozo Da aquí Pero Para que No Para que Vale Pues ya estaría Muy bien Para arriba Que nos vamos Vamos a intentar Utilizar algunas flechas Y demás E intentarlo Hacer A sigilo Me encantaría Cargármelos ¿Lo que vas a encontrar? ¿Campeón? Madre mía Chaval No me creo Que Vale Pues sí Que me lo creo Ya está Sí Yo Hola Buenos días ¿Van a venir todos aquí O qué pasa? ¿Otro más que va a venir? A ver Yo quería Desenjaular ¿Van a ir? No Ah No Vale, otro menos A ver, así no lo estamos cargando muy bien ¿Cuántas flechas me quedan? Siete O sea que de momento Bastante bien Perfecto Ahora la cosa es cargarme A ese punto Por favor No, 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 no Allá arriba no, amigo ¿Qué me vas a tener tú, campeón? No subas aquí, eh Me lo cargaré Creo que no Joder 84 veces Vale, vale, vale Me ha dado bien Me ha dado bien, amigo Ahí está Perfecto ¿Dónde vas tú? Campe Joder Joder Colegi He tenido toda la suerte Pero Ok Casi Buenísima esa, Pablo No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Quién me tiene quién? Nada, el tonto a las tres, ese ¿Cómo no? Y esto es como me han visto Tú se lo pones fácil, campeón Vale, vale, vale Vamos a cambiarnos un poquito Cuidado que ardes No, pero sube No, 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 no Ven para acá, campeón Coño Ay, señor No vengas para acá Ah, que he muerto Bravo, Pablo Bravo, que estás empanado Coño Que estás empanado Estás empanadísimo, tío Estás empanadísimo, tronco Joder No me he fijado en la vida, tío No me he fijado en la vida No sé por qué creía que estaba como al máximo o algo Se me ha ido la olla, tío Me he equivocado con lo amarillo, tronco Me he equivocado con lo amarillo, joder Qué tonto eres Qué tonto eres Es mejor esconderse Nada, pues Haré un pequeño corte Vale, ya estamos aquí de nuevo A ver, mira Ese pringado puede morir seguramente, ¿no? No puede morir Pues me cago en todo ¿Por qué no me puedo mover? Qué cojones, tío Bueno, mira Me ha salido bien la jugada, ¿no? Pero O sea, para fliparlo, ¿no? Me ha muerto también A ver si No sé qué ha pillado 200 veces Y a ver si No sé Me puedo cargar Es que supuestamente Debería poderme Abrir El tema de los Leones Pero como que no puedo En fin Qué puta madre Venga, siguiente Ahí está Nos recuperamos un poquito también Probamos Y nos vamos para aquí Para arriba Ahora sí que puedo hacerlo A sigilo Más o menos Genial Y Y Y Por ahí hay otro Así que vamos a avanzar Vámonos No, no creo que sepas bien Dónde me esconde Amigo No creo que lo sepas tú bien Vale De momento Lo estamos haciendo bien A sigilo Te tenías que mover Justito ahora Amigo O sea En serio Justo ahora Perfecto Y perfecto Vale Siguiente Vale Estupendo también Y ya por aquí No queda Supuestamente No queda nadie En esta parte ¿Por qué baja Si no le da a bajar? En fin Joder Si sube En todos sitios Vale Voy a hacer Otra vistita Por aquí Por este ángulo Ya de paso Que parece Que no hay Nadie Mira Por ahí Había más peña Vale Pero por ahí Pues parece Que no De momento No han encontrado Dos muertos Así que en ese sentido Está guay Así que vamos Ahí A sigilo A tope Una cosita menos Vale Veo movimiento Así que Ojito Cuidado Ojito Cuidado Que veo movimiento Líbel 30 ya Si señor Joder Que no le da A subir Joder Baje ya Coño ¿Qué haces? Nada Y es que Me cago Me cago En la boca Joder Con la tontería Joder Con la tontería Y eso Pa' mi Exacto A tomar Por culo Encendamos El bracero Nadie Enciende El bracero Habéis visto ¿No? Como utilizar Águila Eso ha molado Un montón Con los malditos Fails Tío Es que Es que Me cago En todo Que te bajes Cojones Es que le cuesta Es que le cuesta Madre mía Todo salvaje Todo salvaje Si señor Bien Nos rellenamos Un poquito Y vale Por ahí Hay más peña Pero a ver Se supone Que no deberían Venir muchos Se supone Madre mía Que abuso Vale Por ahí No hay nadie Ahí Hay un Nota Que va No Si Vale De momento No quiero No quiero llamar La atención Del tonto Las tres No 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 Vale Bien 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 Pero dale Bien Bien Y bueno Pues nada Ya se han dado cuenta Todos Pero Este muerto Nadie va por el bracero Así que guay Bueno Al final se han dado Un poquito De cuenta Algunos Perfecto Y por aquí Tengo que quemar Algunas cosillas Y pillar El cofre Ese Vale Tengo Recordad Que tengo Que pillar Los apuntes De hipócrates Así que Es obviamente Lo que voy a hacer Venga Cojones Ahora viene El otro Tonto Siempre tienen Que venir Más Todo el Puto Rato No me Pueden Dejar Tranquilo Además Todos están al ladito Tío Es lo que me jode Porque si me dejaran Durante un tiempo Pues mira Vale Hola Este es cima Me envía Hipócrates Tu comandante Robó sus notas Me parece que las tienes Tú Las notas Del gran Hipócrates Lo siento mucho Pero se quemaron Durante el último ataque No jodas ¿Cómo? Lo que oyes La tienda médica Ardió Al menos pude Memorizar los apuntes Antes de que se perdiesen Los transcribiré Cuando tenga tiempo O cuando afloje La guerra Entonces Tendrás que venir Conmigo Un paciente De Hipócrates Va a morir Si no le ayudas Tengo uno aquí mismo Que necesita mi ayuda ¿No se podría ocupar Nadie más de él? Soy el único médico aquí Déjame trabajar Vale Te puedo pagar ¿Cómo que te puedo pagar? Esperaré Es que si espero El otro se puede morir Pero claro Si Esperaré aquí A que termines Si me voy Nada me asegura Que no escapes En cuanto puedas Típico pensamiento De mercenario No sé por qué Me sorprendo Pues haz algo De provecho Y búscame el forceps Siempre hay algún idiota Que se lleva el mío Y no lo devuelve Entonces atenderás Al paciente De Hipócrates Te doy mi palabra ¿Es esto? No eres una mala ayudante Será todo un honor Ayudar a Hipócrates Cuando termine esta cirugía Perfecto Pues ya lo tengo Si señor Como me carga casi todo Que coge una temporada Pero Apolo Mediante Se recuperará del todo Nos veremos allí No te retrases Muy bien Vale Nos quedan unos poquitos ¿Eh? Todavía hay que cargarnos Vale Eso es una cosilla Y solamente queda ese ¿No? Mata al capitán No, no, no Espérate que queda otro Pero ese es nivel 26 Espérate ¿Y el otro? También nivel 26 Pero a ese me lo puedo cargar Más fácilmente Creo yo ¿Esto que está? ¿Bajo tierra? Ah, no, no, no Ok Y ok Vale Y solamente quedaría Los dos cringaitos estos Que están en el nivel 26 Por los que me lo debería Cargar Eh, fácilmente Si suben Mejor Amiga Podríamos hacerlo De la patada espartana Pero creo Que no moriría Así que Mejor No No, ya está El siguiente tonto Uy, uy, uy Que me ha visto Este tonto ¿No? Ya está Venga A callarme Vale Ese tío Me está buscando Y me va a encontrar Me va a encontrar Pero bien Ni rastro hay Joder Me han jodido todos Por completo Porque yo quería hacer Una cosita Y no la podía hacer Pero bueno Hecho Y ya que faltas tú Y ya que faltas tú solo Amigo Pues también te mato Jeje Ay, señor Pues nada A volver con El bueno de Hipócrates Que por cierto Que por cierto No, no me jodas No me jodas Fuera Vais 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 He dicho Vais Bien Y Está donde está Aquí está Muy bien Vale Primero vamos a ir aquí Y luego nos teletraportamos A esa parte Así que nada Otra horita y veinte Gente Otra horita y veinte A los que les gusten Al juego tienen que estar contentos Los paisajes y demás Y encima en 4K Siento por cierto Siento que a lo mejor Esto no se vea del todo bien Cuando hago así Por ejemplo Vale Pero eso es ya YouTube Porque la calidad A la que yo grabo Es muy, 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 muy buena Os digo que Vámonos ¿Sabéis cuántos gigas Me consume cada grabación? Cerca de 60 70 O sea que Es una bestialidad Lo que me consume Vale Se me ha ido un poco la olla Como de costumbre ¿Por qué no lo veía Tío aquí marcado? Ah, ahí Joder Perfecto Pues ya está Ahora ya sé que Nos podemos teletraportar O hacer el viaje rápido En esta zona Ahí hay unos embarcaderos Y aquí hay un muelle Así un poquito Humilde ¿No? Podríamos decir Viaje rápido Desbloqueado Y Senua Pues Senua no Perdón Que me ha ido a la guila De la Senses Creed Origins E Icaro Pues ya está Mejor todavía Vale Y por aquí tenemos Algunas cosillas Que obviamente No voy a hacer ahora Y además A ver Quiero ver una cosa importante Y es esto Y esto también me interesaría Me cago en todo De aquí a aquí Quizás Vale Voy a ir Con vuestro permiso Voy a ir aquí Y voy a ir aquí Y ya luego Me teletransporto Sería esta zona Vale Es más Creo que lo vamos a dejar aquí Mejor Para no alargar Tampoco tanto Y en el capítulo que viene Pues ya nos Ya nos encontramos Con el bueno De Hipócrates Así que Así que nada Ha dicho así Así que nada Nunca Nunca digo así De todas formas Creo que se me traba Un poquito la lengua En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por apoyar los vídeos Y por verlos Y por comentar Y todo el rollo Y nada Un saludo Y hasta más Ver Adiós ¡Gracias!